Hola, mi nombre es Juan. Soy médico general y en este vídeo te contaré todo lo que necesitas saber sobre el suplemento Papaya Cleanse. Así que quédate hasta el final de este vídeo y te diré todo lo que necesitas saber sobre este medicamento que eliminará por completo los parásitos y lombrices intestinales de tu cuerpo en 30 días. Papaya Cleanse es una fórmula innovadora que fue creada para limpiar nuestro cuerpo de toxinas y protegerlo de los parásitos desactivando sus huevos. Actúa de forma rápida y eficaz, sin causar efectos secundarios. Gracias a sus propiedades naturales, no solo limpia nuestro organismo, sino que también lo fortalece restableciendo la microflora bacteriana correcta. Cada día recibo cientos de pacientes en mi consulta. Los motivos por los que el 90% de estos pacientes acuden a mi clínica son, diarrea, falta de apetito, fiebre, tos, vómitos y muchos otros síntomas causados por parásitos. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, más de 5 millones de personas están infectadas por lombrices. Cuanto más tiempo permanecen en el organismo, más daño causan. Los casos más preocupantes son cuando hay una infestación muy grave, con muchos gusanos en el intestino, que pueden causar una obstrucción, o cuando hay una complicación, como en el caso del huevo solitario, que puede ir al cerebro. Sin tratamiento, la proliferación de estos gusanos puede formar una bola compacta y obstruir el intestino o incluso la garganta, provocando asfixia y muerte. Por esta razón, es extremadamente importante iniciar el tratamiento a tiempo. Basándome en estos datos, recomiendo Papaya Cleanse a mis pacientes, ya que ha sido nombrada por médicos de todo el mundo como la cura número uno para las infecciones parasitarias. Actúa en el organismo como un probiótico y destruye todos los tipos de parásitos y sus larvas. Elimina las toxinas, refuerza la inmunidad, mejora el estado de la piel, el cabello y las uñas, normaliza la función intestinal, restaura y normaliza las funciones de los órganos atacados y crea en el organismo un entorno que los protege contra la reaparición de la enfermedad. Al utilizar Papaya Cleanse, todos los síntomas de la infección desaparecen y pronto se nota una mejora del bienestar. Pero tenga mucho cuidado. Solo Papaya Cleanse puede proporcionar todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha provocado la aparición de muchas falsificaciones. Solo hay un lugar oficial donde se vende Papaya Cleanse, y es el sitio web oficial. Así que ten cuidado donde vas a comprar. Los productos falsos, además de no funcionar y hacerte perder dinero, pueden poner en riesgo tu salud. Así que para ayudarte, he puesto el enlace a la web oficial con descuento en la descripción de este vídeo. Solo tienes que pinchar en el enlace y serás redirigido a la web oficial del fabricante para que puedas hacer tu pedido. De esta forma te aseguras que recibirás el producto original. Solo tiene que rellenar el formulario con su nombre y número de teléfono y esperar la llamada de un representante que decidirá con usted cuánto pedir. Si no contestas a la llamada, el pedido no se tramitará y te quedará sin el producto. Así que cuando llame el representante, conteste. El producto llegará a su casa en pocos días y solo pagará cuando lo reciba. Papaya Cleanse tiene una garantía de 365 días. Si por alguna razón no te gustan los resultados, si el producto no te funciona, puedes pedir la devolución de tu dinero sin ningún riesgo. Sin embargo, la demanda de este producto ha aumentado en los últimos días. Los clientes están haciendo nuevos pedidos a un ritmo rápido después de ver una transformación en las primeras semanas. Se está corriendo la voz de que Papaya Cleanse es la verdadera salvación para los infectados. Por lo tanto, tendrá que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. Le agradezco su atención y espero de verdad que este vídeo le haya ayudado. Le deseo un gran tratamiento y que tenga resultados extraordinarios con Papaya Cleanse, al igual que muchos pacientes que utilizan este producto. Saludos y hasta la próxima.